Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Es obligatorio que aparezca en un contrato de trabajo cuál es el sueldo de una persona? Pilar responde a una de vuestras dudas mientras que Laura nos trae la última hora sobre el convenio de seguros, reaseguros y mutuas, la petición de comisiones obreras de crear una comisión mixta para investigar la gestión de la crisis financiera y el convenio de grandes almacenes. Además, os hablamos del turismo. Empezamos. Sí, tiene que aparecer. Lo que pasa es que hay dos maneras de hacerlo. Si atendemos al artículo 2.2 del Estatuto de los Trabajadores, en el contrato, siempre que sea superior a cuatro semanas, deberá figurar el salario base, los complementos, así como la periodicidad del pago. No obstante, también se permite por el artículo artículo 2.3 del Estatuto, que se haga una referencia en genérico al convenio colectivo. Es decir, podría venir una frase como salario según convenio, pero siempre tiene que especificar cuál es el convenio de aplicación en la empresa para que el trabajador pueda comparar su nómina con lo que establecen las salarias desde el convenio. Comisiones Obreras ha alcanzado un preacuerdo con un GT y un ESPA sobre el texto del convenio colectivo de seguros, reaseguros y mutuas para los años 2016 a 2019. Este acuerdo ha sido posible tras alcanzar un consenso sobre el incremento salarial, único punto que mantenía bloqueadas las negociaciones. Tras la imputación de los exaltos cargos de Banco de España y CNMV por la salida a Bolsa de Banquia, Comisiones Obreras reitera lo que ya pidió en 2012, la creación de una comisión mixta Congreso-Senado, que investigue cómo se gestó la crisis del sector financiero y cuáles fueron los pasos a seguir en la búsqueda de una solución. El pasado 14 de febrero se celebró la primera mesa negociadora del convenio colectivo de grandes almacenes. Los sindicatos presentes presentaron sus respectivas plataformas de convenio. Comisiones Obreras ha reiterado su apuesta por un empleo de calidad en el sector, poniendo el acento en los salarios dignos y en una jornada de trabajo que permita conciliar la vida laboral y personal. La precarización laboral en los sectores relacionados con el turismo amenaza la consolidación de las cifras récord tanto en visitantes como en pernoctaciones del último año en nuestro país. Entre 2008 y 2016 el número de visitantes a nuestro país se ha incrementado en un 19,88% y el de pernoctaciones un 22,89%. Este espectacular crecimiento contrasta con la evolución del empleo turístico, puesto que en el mismo periodo tan solo ha experimentado una subida del 0,63%. Estas cifras nos describen un sector donde ha aumentado significativamente la carga de trabajo, pero ésta sigue recayendo sobre las mismas personas. Es decir, se consiguen beneficios a costa de las personas que trabajan en el sector. La encuesta de población activa describe un sector con un 60,53% de contratación indefinida y un 39,47% temporal. Por otra parte, el 22,37% de los contratos indefinidos lo son a tiempo parcial, cifra que asciende hasta el 42,34% en el caso de los contratos temporales. Pero no solo la temporalidad o la parcialidad definen el empleo turístico como precario. Habría que destacar otros dos factores clave en el proceso de empobrecimiento de las personas que trabajan en este sector. Por un lado, la subcontratación y la externalización se han instalado como prácticas frecuentes en el sector hotelero, con el objetivo de precarizar más el empleo al no aplicar los convenios sectoriales, reduciendo las condiciones laborales de las y los trabajadores, sobre todo las relativas al salario. Por otro lado, 696.217 trabajadoras y trabajadores se encuentran sin convenio colectivo. Esta situación deriva del bloqueo de la negociación colectiva en el sector de hostelería a nivel provincial y autonómico. Para Comisiones Obreras es importante articular la negociación colectiva para eliminar la subcontratación de las actividades que vertebran la actividad en los hoteles o, como mínimo, aplicar al personal subcontratado las mismas condiciones que al personal de estructura. Asimismo, el sindicato va a instar a las patronales a que desbloqueen la negociación colectiva en el sector. Para Comisiones Obreras, la precarización del sector es el signo más evidente de un modelo cortoplacista que nos está preocupando de consolidar la espectacular mejoría de los últimos años. Por eso, propone al resto de los agentes sociales y económicos trasladarle al nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital la necesidad de alcanzar un pacto por el turismo que garantice el futuro del sector más importante de nuestro país. Y hasta aquí hemos llegado. La próxima semana os hablaremos de brecha salarial.